¿Qué tal amigos? Les habla Bicet Fernández. Quiero invitarlos para que vayan a divertirse con el show del imitador de las 100 voces, triunfador del programa Parodiando, Carlos Donald, este día 5 de mayo a las 9 de la noche en la memorable Cantina Show Center, ubicada en Holybank 213, Colonia Nochebuena, en Benito Juárez. Crucé el río grande nadando sin importarme dos reales, me echó la migra pa' afuera y fui a caer a Nogales entre prótera frontera y que me avientan pa' Juárez. De ahí me fui a Tamaulipas y me culé por Laredo, me disfracé de gabacho y me pinté el pelo duero y como no hablaba inglés, que me retachan de nuevo. Échale Alberto Vázquez. La migra a mí me agarró 300 veces, digamos, pero jamás me domó. A mí me hizo los mandados, los golpes que a mí me dio, se los cobre a sus paisanos. Échale. A ver. Mi porro. ¡Oh, oh, oh! Pásele al vale, pariente. Trae disitivo, no, porque no habrá pagado. André, no, aviétese. Se van a divertir, vayan. Vénganse por México y yo entré y San Luis Río Colorado. Todas las líneas crucé de contrabando y mojado, pero jamás me rajé y vivenía al otro lado. Conozco todas las líneas, caminos, ríos y canales, desde Tijuana a Reynosa, de Matamoros a Juárez, de Piedras Negras al Paso y de Agua Prieta en Nogales. Échale, córnelio reina. La migra a mí me agarró 300 veces, digamos, pero jamás me nomó. A mí me hizo los mandatos. Los golpes que a mí me... ¡Se los cubría sus paisaños! ¡Adiós, espero!